Todos sabiendo que tuvimos dos años complejos de emergencia y hemos batido los récords de inversión en lo que hace el Ministerio de Transporte y también quisimos comparar lo que hemos escuchado por ahí de algunos dirigentes políticos que hablaban de que lo que estábamos gestionando y ejecutando iba a ser toda deuda para adelante. Queríamos dejarlo claro, con las placas quedó muy claro que los compromisos de deuda de la administración anterior fueron superiores a las nuestras, lo que hay una realidad distinta. Hay una red vial más moderna, obras en serio en todo el país, más de 230 puentes intervenidos, o sea, creo que es momento de comparar, estamos en un año electoral y mucho se habla de muchas cosas, relatos mentirosos, acá son todos datos donde lo van a poder ver. En esta exposición, en la rendición de cuentas de los legisladores, donde quieran, y estamos dispuestos a debatirlos porque son el dato de la realidad, que poco se habla y debería hablarse más, ¿verdad? De gestión, y estoy convencido que la coalición de gobierno gestionó exitosamente todo lo que ha sido este proceso y está preparada para seguirlo haciendo. ¿Y cuánto se queda en deuda para el próximo gobierno? En montos es menos de la mitad de lo que nos dejaron, o la mitad, pongámosle, no me acuerdo el número exacto, lo van a ver en las placas, pero digo, no se trata de las deudas, si vos dejás deuda y no tenés obra, yo recibí deudas y tuve que hacer obras nuevas que no mencioné, carreteras que se habían terminado de hacer, las tuvimos que hacer de vuelta, la 30, la 45, la 23, o sea, hay una cantidad de obras, no lo mencioné, aprovecho la oportunidad. ¿Cuándo culminan las obras en la ruta 5, donde hay un trayecto grande allí en obra? Vamos a tener posiblemente entre octubre y noviembre, de los cuatro contratos que tenemos firmados, por lo menos un 80% que vamos a poder habilitar. Lo que nos va a quedar es el pasaje por Florida, un trámito antes de llegar al peaje de Mendoza y poco más, o sea, va a haber este año, ya vamos a poder circular en doble sentido en un porcentaje muy elevado. ¿Con respecto a Canelones, el ingreso allí también? El ingreso a Canelones lo vamos a inaugurar, el intercambiador es fenomenal, lo vamos a estar inaugurando, según acordamos con la empresa, creo que mitad de octubre, que fue lo que me dijo, pero vamos a andar por ahí. Muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Se lo fue con Pepe Mujica? ¿Qué pasó? ¿Perdón? ¿Con Pepe Mujica qué pasó? No, no me enojé, lo que no me parece correcto, que un presidente que sabe lo que es administrar los recursos públicos, manifieste tan libremente de que todo lo que estamos construyendo va a ser duda que le vamos a dejar para adelante. Lo dijo él y lo dijo la vicepresidenta Topolansky en San José. Lo escuché y no lo podía creer, porque no me parece serio cuando si hay alguien que debería quejarse somos nosotros, me dejaron en un solo obra el ferrocarril, más de 2.000 millones de dólares con cero pago y con problemas de proyectos fenomenales que tuvimos que reformularlas todas. Así que me parece que en algún momento tengo que decirlo, no soy lo que me molesta, pero cuando me molestan regastos que no condicen con la realidad, lo tengo que decir. ¿Y los 2.000 millones de dólares esos que dicen que se hicieron cargo ustedes, ¿a qué corresponde? Bueno, al contrato del ferrocarril que fue firmado por la administración anterior, sin proyecto terminado, sin los permisos correspondientes en las intendencias, sin montones de cosas, con las expropiaciones que estaban previstas en un número y fueron más del doble o el triple. Había un proyecto que no se debía haber firmado ese contrato, como se firmó apresuradamente, simplemente para decir, lo firmé. Después, los que vengan que lo arreglen. Bueno, yo eso no lo voy a hacer, por lo menos no le voy a dejar problemas a la administración que viene. ¿Y el convertidor allí en la Ruta 101 lo deja pronto? ¿Se va sin firmarlo? Lo licitamos ahora y la tengo de acá a marzo para poder firmar el contrato. Vamos a dejar un contrato de una obra magnífica y con un financiamiento ya previsto. Ministro, habló de la importancia que tiene el puerto de Montevideo. ¿En qué tiempo cree que se concretará el dragado a 14 metros? Ya empezamos y la idea es que no debería demorar más de un año. O sea, estamos, ya arrancamos con dragas propias y me consta que la ANP está trabajando con alguna licitación que tenía abierta para seguir avanzando. Así que, bueno, cuanto antes lo tengamos mejor. ¿Con respecto al tren eléctrico que compromete a las intendencias de Montevideo y Canelones, obra terminada? No, nosotros no vamos a iniciar la obra porque no nos compete a nosotros de las dos intendencias. Estamos trabajando en el proyecto para dejarle a los próximos intendentes y al próximo gobierno nacional un trabajo hecho de algo que hace más de 30 años que se habla. Bueno, vamos a dejar un proyecto estudiado con un posible ya pliego de licitación si quisieran hacerlo la próxima administración. No lo voy a hacer yo eso. Sí voy a dejar un proyecto que siempre se ha hablado pero nunca hemos tenido nada arriba de la mesa. Hoy lo tenemos.